Mosaicos en las tardes literarias que vamos a tener ahora próximamente el jueves se trata de eso, de nuestras tradiciones, lo que es nuestra esencia, lo que nosotros somos así que nos pareció importante hacerlo con canto, con baile, con historia porque contamos a través como de una línea de tiempo lo que nos formó ya sea desde las culturas que han venido a nuestro país, españoles, italianos, árabes y además todo lo que es también nuestra esencia, lo que tiene que ver con el gaucho lo que tiene que ver con la historia de José Hernández y bueno, con todos los cantos y los bailes que nos caracterizan, armamos esta historia que queremos que quede como un buen recuerdo este jueves en La Blonda de 18 a 21 y 30 horas va a ser la propuesta, es totalmente gratuito solamente por supuesto la consumición de cada uno y a pasar un grato momento encontrarse ahí, pueden ir con niños, es muy lindo el lugar y bueno, nos lo prestaron para que hiciéramos esto porque ya hemos hecho otro año esto y salió muy bueno, muy bueno así que los invitamos ¿Quiénes integran el Crisol este año? ¿Qué instituciones o cuáles van a ser los que van a danzar, a cantar? Tenemos con Marta Chávez y Silvia Bazán, yo voy a tocar el cultrum una ceremonia, una ceremonia original de los pueblos originales con la letra y con el cultrum original que es este, prestado ¿no? Después tenemos el Conservatorio Juan José Castro, Patricio Oviedo del Valer Jamal, Notas Sueltas, Blanca Garrido y Alejandra Bazán de la Escuela Danzas La Taquia Sújar, Juan Guigo, Julio Cepeda, el Valer de la Candelaria, Susana Charbeto y Juan Carlos Ahumada, Nicolás Aragosa y Legueras de Mi Tierra. Eso es, y Lorena Burzi, Lorena Burzi que a último momento dijo que sí, así que estamos felices que va a venir con su ARPA. América Madre con un año muy fecundo en tantas acciones durante todo este año y también con algunas noticias ya de último momento. Sí, las últimas noticias que fueron prácticamente desde ayer que desde el Ministerio de Educación llegó la declaración de interés por el trabajo que hicimos por el primer encuentro de jóvenes deportistas escritores. Y bueno, tratamos de esa manera de juntar la educación, la cultura y el deporte, sobre todo con nuestra intención de que sea la capital nacional del deportista. Y bueno, desde ese punto de vista nosotros consideramos que desde la cultura y desde la educación podíamos fomentar una parte diferente. Entonces los chicos, los jóvenes de la ciudad y de la zona hicieron un trabajo de investigación. Con esto no solamente es el deporte, los músculos, sino también tiene que ver la parte intelectual. Y todos los chicos, inclusive los que no practican deporte y si tienen un área intelectual, pueden participar. Así que también es esto. Y sabemos que quienes conocen el deporte, que practican y lo eligen libremente, tendrán un mayor nivel intelectual, serán agentes multiplicadores y el proyecto será sustentable. ¡Gracias!